saludos familia de sabrá jesús su administrador del grupo todo sobre lucha libre el cual estamos en las redes sociales de facebook twitter instagram y claro está tenemos nuestro canal de youtube donde te puedes enterar constantemente de todo lo que tiene que ver con la lucha libre y joan saludos saludos guasón estos momentos tenemos por aquí para crey del samuel lo tenemos por aquí vamos a enviarle la invitación para poder comenzar aunque yo tengo por aquí por aquí ok se supone que ya debe estar por santero panamá saludos saludos creyder cómo estás buenas tardes todo bien todo bien todo bien bueno porque estás en el mundo de la lucha libre porque estoy en el mundo de la lucha libre creo que te comenté una vez que como dicen por ahí uno tiene que preservar sus sueños no y como te dije una vez como no se puede ser superhéroe entonces vamos a ser luchador para la cara de la fanaticada cuánto tiempo llevas como luchador relativamente son ya como 15 años guau son bastante y ese nombre crey del samuel a que se debe tiene algún significado especial para ti bueno crey del como te comenté aquella vez es el primer nombre de mi banda favorita que se llama crey de los pies un amai es un personaje que me gusta mucho porque era 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 como un arcángel de dios que se encargaba de las muertes importantes después pasó a hacer bueno otra cosa pero eso no lo vamos a discutir aquí quisiera saber esa primera vez que entraste a ring cómo estaban esas emociones la primera vez o el debut de un luchador es digamos que una combinación de demasiadas emociones principalmente nervios digamos que lo que domina primordialmente son los nervios ya cuando uno pasa la cortina y ingresa al lugar al ring ya eso se muere y lo que lo que queda es es salir bien librado no y en estos 15 años cuántos campeonatos más o menos han logrado ganar digamos a lo largo de los años es que son son varios oh bastante 20 bueno tampoco tantos como tinte más o menos fui campeón crucero de la LQN de Panamá fui campeón en parejas fui campeón de pareja internacional en Costa Rica fui campeón hardcore en Salvador fui campeón extremo también en Costa Rica son varios son varios rudo me imagino hasta los huesos por ahí los otros días yo estaba entrevistando a un luchador que se llama Pegasus y el Guasón Agresivo que es de la CPI Panamá la rápidamente puso como que te tenía a ti para que acabaras con la carrera de Pegasus y él lo que hizo fue reírse cómo te estuvo de que Pegasus estuviera riendo cuando el Guasón te tiene a ti supuestamente para destruirlo a él bueno primero que todo ¿quién es Pegasus? creo yo que es una figura mitológica algo por el estilo ¿verdad? porque ahí no recuerdo si hay animados tiene que ver como con unicornio y cosas así algo por el estilo no sé bueno quien sea él quien sea no me han comentado nada la verdad pero si yo no sé quién es entonces que se haga presente o que se presente por lo menos porque la verdad no 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 es muy interesante la verdad y más si se quiere meter conmigo ya él sabrá ¿pero conoces al Guasón Agresivo de la CPI de Panamá? digamos que sí digamos que sí ese digamos suena medio sospechoso ¿por qué? ¿qué pasó ahí? ¿hay algún pasado con él? no, 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 no digamos que en algunas ocasiones se han metido conmigo pero si quiere contar con mis servicios no sé si tenga suficiente bueno Guasón entró un ratito no ha dicho nada Guasón mira a ver o sea tú fuiste que dijiste que a Pegasus mira te tengo a creído para ti para que te destroce y estás por ahí calladito o sea no has opinado nada pero el hombre quiero pedir disculpas que se cortó la transmisión es que pues aquí en Puerto Rico últimamente estamos teniendo problemas con el sistema de la luz eléctrica y de momento hubo un bajón de luz por lo tal pues se fue la internet de momento pero ya estamos aquí así que si Craig está por ahí pues me gustaría que volviera ya que pues lamento mucho que se haya cortado el Instagram Live pero gracias a Dios pues volvimos es que pues desde miércoles pasado estamos teniendo muchos problemas con la luz eléctrica acá en Puerto Rico y pues por eso es que se cortó la transmisión así que vamos a ver si logramos ¿verdad? que vuelva a Cradle para continuar por aquí la entrevista que teníamos con él Guasón ya que estás por ahí recuerda que Cradle desea saber ¿verdad? si 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 ok aquí tenemos por aquí si lo que tú dijiste sobre Cradle y vamos a ver vamos estoy tratando de que por aquí Cradle me envió transmitir ok pido disculpas que hubo un apagón de luz aquí en Puerto Rico si está malito y por eso porque se fue la internet pero me estabas diciendo que Guasón no ha hablado nada de negocios relacionado a enfrentarte a Pegasus digo al que no conoce porque pues bueno vuelvo y te reitero quien es él la verdad no sé a ver que lo presente bueno yo sé yo sé que yo le comenté lo que había dicho Guasón y Pegasus lo que hizo pues empezó a reír o sea aparentemente no te tiene miedo saludos vuelvo y repito si es algo bueno para mí que me lo diga pero hasta el momento no me ha planteado nada nada interesante bueno Guasón vamos a ver porque tú diste la palabra por ahí tú lo escribiste claramente en ese como que Cradle iba a acabar con Pegasus entonces pues si no han hablado como dice Cradle o sea que ha que ha acontecido ahí si es que puedes escribirlo por aquí que está aconteciendo o sea o si por momento por este medio tú le dices Cradle el dinero está yo te voy a escribir dice ave fénix yo tampoco le tengo miedo a ese vato que se lave la cara primero mira para allá apareció el ave no me saludo con ese cabrón mi respeto buena lucha me tiré con ese cabrón en Puerto Rico en Costa Rica ok pero dice aquí que tú no te tienes miedo eso es una espinita más bien a él fue el que le quité el campeonato cruzado de Costa Rica así que por favor o sea pero entonces quiere decir que es un atrevido porque decir que no te tiene miedo cuando tú le ganaste el campeonato eso es palabras mayores toda la vida bueno digamos que esa es la espina que tiene todavía más bien me tiré una lucha con él buena de jaula también por cierto gané yo la extrema me tiré una muy buena extrema con él por el cinturón cinturón welter recuerdo y también la gané yo así que imagínate ¿cuál sería tu lucha de ensueño contra qué luchador contra qué luchador de ensueño no sé que tú dijeras yo no voy a estar tranquilo no sea mentiroso lo de la jaula la de la jaula la ganó él bueno en la mala memoria de él tal vez piensa que es así pero mi lucha de ensueño sería de cargas explosivas creo que una vez comentamos eso es cierto sí pero fíjate ahora que yo veo tu maquillaje qué mejor sería tú con ese maquillaje enfrentarte a alguien como Sting ah pero es que Sting ya son otros 500 pesos vale 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 cuervo no joda mejor cambiamos el tema siguiente pregunta porque te cae mal te cae mal mejor ni hablemos de ese individuo ah ok eso no se menciona la verdad es como decir una mala palabra ok dice aquí luchador panameño con quien quisieras enfrentarte que esté activo luchador panameño que esté activo bueno marabunta 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 es buen rival guasón te dice con eso con eso no preocupe es tema y es más en el primer evento de lucha CPI fue uno de los que creyó en mi proyecto y aún estamos aquí y le agradezco esa oportunidad de creer en mí bueno pero vuelve y te repito guasón o sea hay que ver bueno así es el ensucia la boca de cualquiera solo mencionar su nombre me imagino que están hablando de aquel el que tiene que ver con con el pájaro con el pájaro negro película que hizo el hijo de Bruce Lee de hecho la pintura de la pintura de este caballero se parece un poquito a la que utilizó el hijo de Bruce Lee en esa película algo así pero no le demos más publicidad no mire opinión de los talentos de la GW de Panamá pregunta Roberto Silver que de tu opinión mira que he visto cosas buenas he visto muchas cosas buenas más que todo mi respeto por el luchador Crush creo que se llama Crush ese muchacho lo he visto subir desde que debutó y a estas alturas mi respeto ha subido un buen nivel ha tenido un muy buen nivel más que todo ha trabajado muy bien su físico y más que todo su su carácter luchístico la verdad mi respeto por él y sí buena empresa ¿has pensado alguna vez en Eje Tiro? por el momento no creo que que eso sea sí no no por el momento no ok hasta que la lesión de la rodilla me lo permita sí porque uno tiene que llegar hasta donde el cuerpo te diga basta ya eso es cierto dice estaría bien una facción o lucha versus la Black Family por la temática de los maquillajes oh la Black Family es uno de mis grupos de lucha mexicana o sea favoritos siempre han sido aunque una vez tuve un pequeño malentendido roce con con Escoria pero problema de la verdad pero mi respeto con ellos bueno aquí aquí están pidiendo una lucha contra ellos en el sentido de que por el tema de los maquillajes bueno yo creo que estoy preparado siempre he estado preparado o más que todo la escuela que tuve me preparó para todo lo que venga así que si viene bienvenido y de las empresas americanas que están activas hoy en día no te ha llamado la atención ninguna lo que pasa es que el concepto americano a mi no me llama tanto la atención el concepto americano es otro concepto que no 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 me no me llama tanto la atención aunque hay unas empresas empresas extremas que que se ve muy bien el panorama o sea que te llamaría mala atención New Japan eh si si con un muy buen seguro de vida yo creo que tú has visto esa lucha que cuando ellos dicen darse alcohol o sea es un alcohol demasiado demasiado extremo eh interesante es interesante el concepto de ellos muy extremo si por eso te digo con un buen seguro de vida me voy pero y y también hay una empresa que es la CZW que también todo es extremo no es donde estaba Necrobucher creo que si cuando yo veo eso nada más que veo esa foto no se queda como que wow que carajo si al fin y al cabo hay que probar casi toda nuestra vida si pero vuelvo y te repito hay que cuidar el cuerpo porque digo son 15 años que tú llevas y llega el momento que el cuerpo te dice no puedo más y tú tienes tu vida privada fuera de de luchador y pues es triste luego ver un luchador como a veces lo vemos en silla de juega postrado en una cama o que ya no pueden más mejor uno prefiere que mira diga mira ya no puedo más yo me retiro pero verlo bien o sea no verlo en silla de juega y nada de eso es algo que justamente hemos comentado mucho en estos tiempos por por ciertos motivos las personas algunas personas han perdido un poco lo que es la fe en la lucha libre pero los que somos amantes fiel creyentes de la lucha libre sabemos que este deporte conlleva no solamente lo que ven en el ring no solamente lo que ven en los eventos sino lo que va después de eso que llámese lesiones llámese enfermedad llámese accidentes graves que algunos se nos han llevado hasta la muerte entonces como dije anteriormente hay que creer hay que creer para que las cosas avancen y para que todo tenga un fin común ¿me entiendes? si bueno Craig ¿qué tú opinas de cuando la fanaticada por ejemplo tú le mencionas esas empresas como New Japan ZW y dicen que eso no es lucha libre que eso es matarse ¿qué opinión tú tienes a la fanaticada? le doy un poco la razón no pero ya hablando en serio lo que pasa es que no entienden una cosa cuando tú entrenas o practicas lucha vas desde un punto A a un punto B para llegar al punto B que sería lo extremo lo más extremo tienes que pasar todo un proceso ¿me entiendes? ok o sea que la lucha extrema más que todo es como la graduación de lo que es la lucha en sí o la lucha normal ¿ves? o sea y tú lo que te encantaría tener es una lucha explosiva tipo en Japón no como la de IDW por favor que dijeron que era una lucha explosiva y eso parecía más o sea de vergüenza ajena cuando lo que se vio fueron como si fueran fuegos artificiales vamos a decir la razón porque yo he visto a Captain Jack en luchas en Japón que cuando dice que son explosivas mi hermano hasta un canto de orejas se llevó cuando luchó en una con el jean jodeado de alambre de púa ahí fue que se llevó la oreja que después él la cogió y riéndose y riéndose y en un diente que también en una lucha también se le salió por el labio que la gente pensó que era algo de la nariz no era un diente que se le salió ese hombre está pero lo hacía todo ¿por qué? por mí y por ustedes las fanaticadas por eso es que ustedes tienen que aplaudir a esta gente y cuando lo endeteque lo tiró desde el techo de aquella jaula eso es decir usted y tenga o sea esta gente hay que aplaudirlo pero también hay que aprender que son seres humanos de carne y hueso como usted como yo que la adrenalina está arriba seguro que sí que no siente los dolores hasta tanto lo vayan de camerino y cuidado cuando se acuestan que hay que no pueden dormir y decir yo me di aquí yo me di allá no me di cuenta porque la verdad es que es así cuando tú tratas de dormir y dices yo me di aquí y no me di cuenta es algo que después que pase el evento uno digamos que queda coño me duele donde ni siquiera sabía que se podía que podía doler y es algo que los fanáticos no saben esto conlleva demasiado sacrificio demasiado esfuerzo demasiado dolor demasiado todo ¿me entiendes? o sea solo los que sabemos y los que amamos el deporte sabemos lo que conlleva y lo que uno deja arriba del ring y después bajo de él y después es una cosa que usted puede decir que la lucha libre es mentira pero que se safe se safe un golpe mal dado vamos a ver si la lucha libre es de embuste ¿sabes? porque por ahí yo he visto videos de un luchador que simple y sencillamente le da un palmetazo a cualquiera en el pecho y está dolorido y la gente dice que son golpes de embuste tú has visto estos videos ¿verdad? que van a un noticiero van a algún sitio y la persona dice dame aquí dame aquí y el luchador hace así le mete un palmetazo y se lo deja rojo 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 tristemente me ha tocado verlo y tristemente me ha tocado también ver presentadores o ¿cómo le dicen? youtubers no recuerdo el nombre exactamente pero me ha tocado verlos hablando de la lucha o hablando del deporte como si ellos estuvieran en el ring o como si ellos supieran en realidad de lo que están hablando ningún fanático ni ninguna persona que quiera hablar de la lucha libre sin estar en un ring puede saber en realidad lo que pasa o lo que conlleva pero en esta vida pasa de todo pregunta te hago sin decir nombre ¿has notado alguna vez que un luchador lo ha tomado personal? porque muchas veces por ejemplo en empresas como TVV se han hablado de personas que se odian en la vida real y se golpean de verdad como uno dice o sea ¿te ha pasado a ti en estos 15 años de carrera sin decir nombre ¿te ha sucedido? si llega a suceder muchas veces no solo pocas sino muchas veces me ha tocado ver de compañeros y me ha tocado personalmente las situaciones de que después de la lucha la rivalidad o el enojo queda y hay dos luchas ser profesional y dejarlo así o como dicen quitarse la espina o quitarse el enojo después de los eventos si pasa y fuera de la historia ¿te ha tocado que luchando en un ring en los camerinos has tenido que seguir como quien dice luchando porque no era lo que tú creías lo cogiste muy en serio ahora me las vas a pagar como quien dice ¿te ha sucedido también? porque yo lo he visto si ha sucedido si ha pasado más bien cuando todavía la sangre está caliente o cuando alguien no está como muy conforme con que le ganaste o que quiere todavía quitarse las ganas pero sí sí sucede sin mencionar nombres seguro ¿y alguna vez te han pedido disculpas o nunca te piden disculpas? digamos que sí alguno que otro se ha acercado a hablar y como quien dice mantener el profesionalismo y todo lo demás pero han sido más disgustos que que otra cosa así que todo bien José y te ha tocado decir yo no quiero enfrentarme a esa persona porque tengo una espinita y sería mejor evitar eso sí no eso sí no no ok aunque tenga un problema personal uno tiene que ser profesional y subirse al ring con la persona más bien se subiendo con más ganas tú parece que eres bien salvaje eso es lo que se puede algo algo más o menos pues yo espero que logres tu lucha del sueño porque yo sé que una vez tú lo logres tú por lo menos vas a poder decir pues mira ya logré algo que quería en mi carrera y pues ya pero vuelve y te digo que no sean fuegos artificiales que sean explosiones de verdad eso esperamos como Terifón tú sabes que Terifón cuando dices alcohol ya Checho hubiera sido interesante una lucha Terifón contigo en algo así explosivo ah bueno es que digamos él ese señor mi respeto con él ya él tiene su edad no sé si está todavía o ya se retiró bueno hace poco vi un video que él dice que él siempre dice que se retira se retira se retira y vuelve otra vez o sea y 72 años creo que tiene actualmente ah no quiero cargar con el deceso de nadie así que mejor no creo mejor no bueno jóvenes tú sabes que hay jóvenes que en el ring han muerto o sea ataque al corazón o cualquier otra otra cosa que por desgracia quisieron acusar a Jaime Misterio de la muerte ¿verdad? de uno de los perros del hijo del perro de Pejo Aguayo y no fue Jaime Misterio señores y señores son cosas que pasan hay personas que se trepan una tercera recuerden yo le he visto que se desmayan y es por eso mismo o sea tú estás en una adrenalina a lo mejor tú sufres de la presión sufres el corazón no has dicho nada te quedas callado y de momento plum caíste con un mal golpe caíste y moriste por desgracia más bien el último fue no fue la parca y no hace mucho fue Black Warrior le dijo Black Warrior creo sí sí es algo que muchas personas tal vez no no conciben de que una persona en un momento puede estar bien o un luchador pueden creer que el luchador mide y todo lo demás y no hay problemas pero como dice un buen comentario luchístico uno sabe cómo sube el ring pero no sabe cómo baja o si baja exacto pero es algo que hay que tomar en cuenta y es triste es triste la fanaticada sufre pero vuelvo y digo ellos están ahí para darte un entretenimiento ellos muchas veces no piensan han perdido familia han perdido cosas especiales como cumpleaños aniversarios de todo han perdido todo con la familia pero ¿por qué están ahí? por esa fanaticada que o te aplaude o te abuchea así es y por cierto por cierto ¿qué se hizo? el polémico el Guasón ¿dónde está? que no lo vi que salió más ni comentó yo no sé dentro de aquí de momento lo único lo único que le dio fue eso que no había problema no sé si es que se va a comunicar contigo después ¿verdad? por mensajes pero Guasón o sea el hombre está esperando porque tú dijiste claramente que lo tienes y que para Pegasus y el hombre primero no sabe quién hay es Pegasus y segundo no han hablado de esto o sea son dos cosas muy importantes que ok Ricardo Urbano saludo saludo Ricardo no has dicho nada solamente dijiste que fue que apoyó a CPI Panamá de un principio y qué sé yo qué porque qué dice aquí vamos a ver se siente feo a mí me pasó un muchacho se me desmayó en el ring no es que es que sucede o sea y hay veces que hay que tener este y yo he visto personas que a veces mire suben y yo yo he sido testigo suben borrachos suben endrogados y eso es peor todavía porque ahí no vas a sentir absolutamente nada entonces imagínate cómo tú puedes hacer una buena lucha cuando el otro te está dando 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 y tú estás como que no sientes absolutamente nada ahí sí que es malo es algo que te explico demasiado porque no pones en riesgo solamente tu vida sino la vida del compañero es algo que no se debe habituar ni hacer pero bueno imagínate una persona bohache o endrogada tratando de saltarle una tercera cuerda porque como ve que el público lo aplaude después no sé qué no sé qué bueno y por favor cuando hagan un salto hacia afuera que también lo escuche de parte de Terifon bendito sepan cómo atrapar a la persona o sea porque Terifon dijo que el de volver no vuelve a tirarse de la tercera cuerda para afuera porque tuvo muchos accidentes que los que estaban afuera no lo cachaban o sea vamos a aprender yo he visto muchos accidentes un día de estos un luchador se va a se puede partir hasta el cuello se puede morir y yo quiero saber qué ustedes van a hacer si ustedes son van a decir ah fue un accidente fue que no lo pudimos coger así es para eso se supone que ustedes estén preparados para eso y muchas cosas más así es exactamente ok creído él sabe que nosotros no tenemos problemas con eso y él sabe que ya hemos hablado por encima del tema ah pues bueno ahí está creído ahora falta tú verdad platicar si tienes que acabar con Pegasus o por ahí también está Mister Intensity que es la nueva cara de Panamá de aquí de Puerto Rico que no está ahora mismo aquí pero pues tiene un campeonato que quién sabe si también Guasón diga que te enfrentes a él por ese campeonato mira que justamente estamos hablando de las personas que ya están rondando más que la tercera edad y todo lo demás si si por qué por qué me pone me quiere poner a luchar con una persona que creo recordar más bien tienen que sacrificar como un caballo de verdad cuando ya las piernas no le sirven algo por el estilo porque simple y sencillamente ese man ¿cuántos años tiene? como 70 coño si me vas a pagar por una lucha por lo menos ponme algo que aguante por lo menos unos 10 minutos ¿no? bueno Mister Intensity supuestamente le somete supuestamente no yo le he visto le somete también a los hardcore me lo hubiera inventado Pegasus quiero recordar ah bueno bueno yo no sé quieren destruir a Pegasus vamos a ver si lo logran porque vuelvo y te repito para mí yo considero una falta de respeto el reírse y burlarse prácticamente de Cradle o sea no sé si lo echan contra Cradle y lo de Jota que se va a hacer Pegasus de tanto que se empezó a reírse aquí ok este muchacho tiene mucho que comentar muchas luces en varios países para mí es un excelente luchador él es el único en Panamá que luchó en la lucha de leyendas en México dice Guasón ah por lo menos gracias gracias caballero gracias viste viste o sea es la idea que es la idea que lo retires de por vida por eso ya está viejo o sea que retires a Pegasus dice Guasón sinceramente no quiero quedar con ese cargo de conciencia no 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 mejor si me va a pagar por algo por lo menos que sea alguien que dé la talla o algo así pero no esos bajetes no bueno vamos a ver qué pasa bueno Créider las personas que se quieran comunicar contigo vía redes sociales ¿cómo lo pueden hacer? bueno Créider Créider Samael es el mismo que está en todas las cuentas y en genial algunas palabras que tengas para tus fanaticadas algo que he mencionado mucho últimamente hay que creer hay que creer en la lucha libre hay que creer en el deporte hay que creer en las personas que se ponen las botas para subir a un ring para dar un espectáculo que no lo van a ver en cualquiera empresa ¿me entiendes? hay que que valorar el esfuerzo y la dedicación que tenemos muchos y seguir apoyando el deporte la lucha libre sabemos que la pandemia ha mermado un poco lo que es el deporte lo que son los eventos con público pero poco a poco vamos retomando todo lo que es lo que es lo que hace una persona salir adelante así igual a nosotros así que sigamos adelante sigamos apoyando sigamos creyendo que las cosas van a salir bien y así mismo que la lucha los eventos y todo lo que conlleva va a seguir adelante y dando pie a cosas mejores y apoyen apoyen todo tipo de compañía aquí no es cuestión de que una compañía es mejor que la otra aquí es cuestión de que apoyen la lucha libre vayan a las canchas que usted quiera aplaudir apláudale que quiera abuchear abuchearle pero vamos vamos a salir a las canchas vamos porque estas son personas que se sacrifican que muchos de ellos al otro día tienen que ir a trabajar y van a todo adolorido para decirle al jefe jefe para que ayer tuve una lucha y no es fácil o decirle a su esposa mira mi amor estoy me tengo que acostar porque estoy demasiado o si la esposa es la luchadora decirle al esposo mira mi amor estoy adolorida no es fácil piensen en eso vamos a apoyar y dejarnos ya de tanta cosa mira que a Guasol le interesa una lucha contigo por tercera vez estamos hablando de los problemas que ya tienen las personas que están cruzando la tercera edad o más allá ok suéltame ya con eso suéltame ya con eso bueno yo me sacrifico dependiendo de lo bueno que esté el asunto pero cargo de conciencia en estos tiempos no quiero ya sabe así que y por lo menos lleva un frasco de cofal o algo por el estilo o unas buenas rodilleras no sé pero podemos hablar de eso dependiendo o sea que según el caballero hay un asilo por ahí de ancianos por sus palabras no mira vamos voy a decir algo último de él ajá y no me importa porque siempre lo he comentado no es tan mala persona no es tan mala persona más bien él una vez me dijo uno de los mejores consejos que tal vez a mí me pueden haber dado en mi carrera luchística me dijo que no me quedara estancado que no me quedara estancado que tratara de moverme de aquí o de Panamá y viajar y digamos que me sirvió me sirvió el comentario para que no diga que nunca dije nada bueno de él o algo por la estilo vamos a ver qué pasa entonces hay que hablar hablando se entiende la gente así que vamos a ver comunícate con él una vez terminemos ya estamos por terminar así que comunícate tú quieres que acabe con Pegasus tú quieres que esté enfrente a ti por ahí está Middle Intensity el caballero los considera todos viejitos vamos a ver qué pasa hablando se entiende la gente mi gente esto ha sido todo por el momento Instagram Live pendiente de más Instagram Live gracias Clay un abrazo de Puerto Rico muchas gracias que pases un hermoso día igualmente saludos gracias CF gracias a los un hermoso día